La idea, como lo ha señalado el Presidente de la República, es acelerar el proceso. Y para acelerar el proceso, ya con estas nueve pistas en total, se culmina el paquete de rehabilitación y ahora viene la etapa de reconstrucción. Y es en esa etapa donde, no más de dos semanas, esperemos que ya estén las transferencias para la ejecución y la convocatoria de las unidades ejecutoras, que son los gobiernos locales. ¿De qué obras estaríamos hablando? En esta siguiente etapa estaríamos hablando de la construcción total de las 4.000 viviendas definitivas en sitio propio por parte del Ministerio de Vivienda, de los 22 centros de salud que está a cargo del Ministerio de Salud, que también se va a hacer el 100% que fueron en ese número las afectadas e iniciar con todo lo que son caminos vecinales y pistas y veredas de los diferentes distritos de un total de 83 de la región La Libertad. ¿Solamente se espera la aprobación en todo caso del Ministerio de Economía y Finanzas para poder realizar ya...? Efectivamente, hay unos paquetes ahí que no solamente de la Libertad, sino de las 13 regiones que ya están en el Ministerio de Economía y Finanzas a punto de hacer las transferencias a los gobiernos locales.